El norte de México está experimentando una prolongada y severa ola de calor, con temperaturas que han alcanzado niveles extremos de más de 38 grados Celsius, acompañados de una sensación térmica de más de 40 grados y una alta radiación solar. En ciudades como Monterrey, las personas han buscado refugio en lugares sombreados para escapar de las altas temperaturas. Aquellos que tienen que trabajar al aire libre, como Marco, un trabajador de la construcción de 34 años, han optado por tomar varias pausas durante el día para hidratarse y prevenir golpes de calor. Pues yo trabajo en la obra y pues sí está feo, nos estamos hidratando así con agua, descansamos como unos 15 minutos y le damos una resia y descansamos otra vez y así estamos cada hora. En Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza, las autoridades locales han organizado equipos de paramédicos para atender a las personas que sufren de golpes de calor tanto en las calles como en sus hogares. Unas ondas de calor bastante intensas y estamos presentando temperaturas más altas de lo normal, de lo registrado en los últimos años. Las altas temperaturas generan cambios en nuestro organismo, sobre todo en los horarios de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, que son las ondas más intensas y pueden generar deshidratación en las personas. Al otro lado de la frontera, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha instalado 16 estaciones de ayuda en el desierto de Marfe, en Texas, para brindar asistencia a los migrantes que cruzan al territorio estadounidense en caso de emergencia. Enfrentan días de caminata antes de llegar siquiera a alguna forma de infraestructura, pueblo o algo parecido, y el terreno es muy desafiante. Las temperaturas pueden subir desde los 38 hasta los 49 grados Celsius y hay muy poca agua, lo que se convierte en una trampa mortal para estas personas que reciben información errónea. Durante más de 10 días, México ha registrado temperaturas récord, con algunos lugares alcanzando niveles mensuales e incluso históricos. En algunos puntos, las temperaturas han superado los 45 grados Celsius. Pues no somos de acá, pero sí se siente fuerte, sí se siente fuerte. Antes no era tan fuerte. No, antes estaba un poco más controlado el clima. Este clima sofocante se debe a un sistema de alta presión estacionario en el norte de México, que atrapa el calor y la humedad, creando una especie de cúpula de calor que ha persistido en las últimas semanas. Mantente informado y síguenos en Facebook para que tengas una perspectiva global.